El cierre del primer trimestre de 2022 ha significado para pymes nicaragüenses un incremento en las exportaciones de granos, explican dirigentes. Hemos visto nuestros indicadores y nos hemos asustado porque en enero sacamos tres contenedores, febrero sacamos cinco contenedores y casualmente hoy, 29 de marzo, estamos cerrando con nueve contenedores. Eso es muy simbólico, es muy significativo y realmente pues permite estar aportando un granito de arena a la economía de este país y tiene que ver mucho. Seguimos siempre apuntando, nuestra mayoría de contenedores, casi el 80% de nuestros contenedores hacia los Estados Unidos y vamos a sacar uno para Europa y el producto que más está ahorita perfilando en las exportaciones sigue siendo el frijol rojo seda. Y como sabemos que en el frijol rojo seda tuvimos una gran oportunidad que los precios bajaron bastante, eso también le impactó y recibimos muchas órdenes de compra. De cara a los próximos meses, se espera mantener el dinamismo aprovechando la estabilidad de los precios de los productos. Porque el precio de 1.300, 1.400 Córdoba, que fue con el precio que nosotros logramos captar suficiente semilla para exportar, eso nos facilitó colocarlo a ese mismo precio a nuestros clientes internacionales. Sabemos muy bien que en esta última cosecha de frijol hemos tenido también malas noticias, pues no cesa de llover en Pantama. En Pantama el frijol de cosecha no lo vamos a lograr como lo logramos el año pasado. Hay grandes pérdidas, pero gracias a Dios que los otros municipios como San Ramón, como Guadalala, como Ginoteca, el frijol se logró secar, aunque hubo exceso de lluvia, pero ya nuestros productores ya habían secado el frijol. Y ese es el frijol que nosotros en este momento hemos venido maquilando y exportando. Pero seguimos con algunas debilidades y estos son los costos de naviera, pues cada día el flete va para arriba. Y eso pues realmente no podemos, aunque sabemos que no es un problema ni de Estados Unidos ni de Nicaragua, sino que es un problema de crisis mundial, pues que todos nosotros ya sabemos. Pero gracias a Dios pues estamos con mucha expectativa y creemos que para abril deseamos y pretendemos mantener esa misma meta de exportación. Marcos Medina, Noticias 12.